La leyenda del Teposteco El valle sagrado de Tepoztlán es protegido por un celoso guardián llamado Tepoztécatl. En este antiquísimo pueblo, la magia habita en historias y leyendas. En sus construcciones, sus calles, sus pobladores. Esta es la leyenda de Tepoztécatl. El rey, el hombre, el héroe, inventor del pulque y guardián eterno del pueblo de Tepoztlán. La leyenda del Tepoztlán El arroyo de Axitla, el que se ubica a los pies del cerro del Tepoztecco al inicio de la subida hacia la pirámide. Le gustaba salir por las tardes y gozar del canto de las aves, del fresco verdor del bosque y del suave aroma de las flores del campo. La leyenda del Tepoztlán Ella, muy contenta, lo acercó a su pecho. Poco después dio a luz a un sano y robusto bebé. Los padres de la princesa estaban muy disgustados, así que la obligaron a deshacerse de él. La doncella dejó al niño en un hormiguero para que se lo comieran las hormigas. Pero éstas lo alimentaron poniendo en su boca gotitas de miel. Fracasado este intento, la muchacha puso al niño en medio de un maguey. Pero al día siguiente, el maguey se cerraba como un capullo para protegerlo del agobio del sol. Además, vio como de las pencas resbalaba un hilillo de aguamiel que lo alimentaba. Por fin, lo dejó dentro de una caja de madera junto al arroyo para que fuera arrastrado por la corriente. Corriente abajo, en el río Atongo, lo encontró un matrimonio de ancianos sin hijos que lo recogió, lo crió y lo quiso como un hijo propio. Tepoztecatl creció al lado de sus padres adoptivos. Les tuvo cariño y les obedeció. Aprendió de ellos el manejo de las armas necesarias para la cacería. Le enseñaron a descifrar el curso de los astros. La utilización de las plantas medicinales. La labranza de la tierra. Y el cultivo del huerto. En Xochicalco, la imponente ciudad fortaleza, ubicada a unos 60 kilómetros de Tepoztlán, habitaba un monstruo llamado Xochicalcatl. Quien demandaba de las poblaciones aledañas, le enviaran una persona de edad avanzada para devorarla, pues de lo contrario, acabaría con todos los pueblos vecinos. Nadie se atrevía a desobedecer. Un día, tocó el turno al padre adoptivo de Tepoztecatl de sacrificarse para servir de alimento al monstruo. Pero el muchacho no lo permitió. Convenció a sus padres de ir él en su lugar, para enfrentarse al feroz habitante de Xochicalco. No solo les prometió que volvería, sino que les enviaría una señal de que había vencido a la bestia. Salió Tepoztecatl rumbo a su destino ante el temor de sus padres y vecinos, quienes pensaban que no volverían a ver a ese valiente joven de apenas 15 años de edad. Durante el recorrido de Tepozclán a Xochicalco, el muchacho fue recogiendo filosos pedazos de obsidiana y llenó con ello su morral. Sal rechazada Al llegar a Xochicalco, fue engullido por el monstruo. Pero Tepoztecatl tenía un plan. Tepoztecatl logró liberarse, perforando las entrañas de la bestia con los pedernales que había recogido en el camino. El monstruo murió y de inmediato se elevó una gran nube de humo blanco, la señal que Tepoztecatl le prometió a su pueblo. De regreso a su casa pasó por Cuernavaca, donde la gente lo festejó pues había terminado con la terrible amenaza de los pueblos de la región. Sin embargo, como iba con la ropa sucia, no lo agasajaron dignamente. Entonces abandonó la fiesta. Cambió sus ropajes por otros limpios y refinados. Y cuando se presentó de nuevo, le dieron una suculenta comida que él derramó a propósito en su vestimenta. Tepoztecatl le reprochó que cuando lo habían visto pobremente vestido y desasiado, no lo agasajaron del mismo modo que cuando se presentó ricamente ataviado, por lo cual deducía que el festejo era para sus ropas y no para su persona. Al salir de la fiesta se llevó sin permiso un sonoro Teponashle con el que habían celebrado su victoria y corrió con él a Tepoztlán. Perseguido por la gente de Cuernavaca, evitó que lo alcanzaran al provocar con su orina una gran barranca. que le permitió llegar hasta la cima del cerro de Tepoztlán y tocar el Teponashle. Fue inútil cuanto hicieron sus perseguidores. Por estas proezas, gozó de gran consideración en su pueblo natal. Tepoztlán y tocar el Teponashle con el Teponashle. Tepoztlán y tocar el Teponashle. Tepoztlán y tocar el Teponashle. Tepoztlán y tocar el Teponashle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.